Muy buenos días a todos los presentes, a los medios de comunicación, a todos los que nos siguen por las redes sociales. Mi intervención es nada más para felicitar a mi compañera Gabriela, que hoy hace trabajo en materia penal, y sumarme a ello también. Así no omito mencionar una iniciativa que le pediría a procesos legislativos o a la dirección correspondiente nos haga favor también subir a pleno, debido a que desde el 13 de agosto del 2018, la Suprema Corte nos dio un tema en materia de jurisprudencia en el artículo 171 bis del Código Penal, el cual les voy a leer un poco, esto en razón de que el 10 de agosto del 2018 se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la Jurisprudencia que al rubro dice, retención y sustracción de personas de menores de edad o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, el artículo 171 bis, párrafo primero del Código Penal, para el Estado de Quintana Roo, que prevé este delito, al dejar arbitrario la autoridad judicial el complemento de su configuración, contraviene el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal. Hoy, esta semana, hemos estado trabajando en esta decimoquinta legislatura en materia penal, por ello creo y considero que también se debería subir esta iniciativa, que sin duda nos dice la Suprema Corte, dice la cual de conformidad con la misma jurisprudencia que en términos legales es la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de agosto del 2018, es por ello que se presenta la iniciativa para otorgar esa exactitud en la aplicación de la ley en materia de sustracción de menores y de esa manera otorga certeza jurídica en nuestra legislación estatal y poder con ello trabajar todas estas leyes en materia penal que hoy en la decimoquinta legislatura estamos aportando. Muchas gracias.